Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy de Romy Place y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth. Antes de empezar, nada, gracias a la gente que se está suscribiendo, que está también llegando por Instagram, por Twitter, que está participando en las encuestas que hago, que les adelanto antes de seguir con el juego, que hago encuestas tanto en Stories de Instagram como en Twitter. Para si me quieren seguir y participar y, no sé, dar su opinión, tienen los enlaces directamente en la cajita de descripción. Así que no digo más. Vamos a por ello. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Pues en la bugueada tremenda del búnker, ¿vale? Obviamente no me dio tiempo de volver, ¿vale? Porque estaba súper bugueado. O sea, no solo se me jugó el juego, sí, se me jugó el móvil por completo. Así que no nos quedaban muchas horas. Yo intenté entrar, pero ya se me ha hecho tarde porque con el trabajo y tal, bueno, se me fueron las horas. Bueno, también es que como entraba una hora en la que las 12 horas siguientes era como a la hora de entrar al trabajo, pues era imposible, ¿vale? Así que nada. Aquí tengo las cositas, tengo un arma, o sea, una pistola, perdón. Bueno, tenemos dos. Y yo lo hago con dos. Ahora que lo pienso, ¿sabes? Ah, es que no tenemos hueco. Vale, gente, vamos a hacer un aquí así rápido. ¿Qué nos pedían? Que siempre se me olvida. Madera, vale. Joder, aquí no está. Vamos a ver, Romy, siéntate. Siéntate, por favor. Aquí vamos a coger esto, y vamos a coger esto, y vamos a hacer otro. Sé que si viene gente a saquearme, gente, no zombies, me voy a saquear esto. Pero es que pensé, pues con pared y sin pared me van a saquear igualmente, ¿no? Porque con que tengan un hacha, tienen. Así que voy a crear dos, porque es que si no estoy perdidísima, sí. Y el otro, pues lo vamos a poner, a ver, aquí. Vale. Y aquí, vamos a ver, tengo que comer. Tengo que comer porque no se me muere. Y ahí, joder. Y aquí dejamos esto, y esto. Tenemos que coger más, ¿eh? No madera tenemos, sino de las plantitas. Ahora sí. Vale. Entonces, aquí voy a traer cosas. Vamos a hacer listos, gente. Esto es un poco más complicado para la gente de entrar y llevárselo. Así que vamos a mirar lo que, digamos que casi, pues no nos importa que nos quiten. Casi he dicho. Esto no, esto. Ahí los perritos los quiero dejar. Vale. Aquí dejo. Y aquí va a ser como la zona de muebles. Prácticamente. Hasta que yo piense si ponerle paredes o no a todo esto. Aunque yo creo que los muebles los voy a terminar tirando porque es que para qué los quiero. Sinceramente, no sé para qué los quiero. Gente, hago paredes, que no lo sé. No lo sé, puede que sí. A ver, dejemos un momento. Creo que sí, que voy a hacer paredes. Voy a ser un poquito más lista de lo que parece. Que no lo soy. A ver, vamos a poner ahí. Aquí. A ver, espérate. Uy. Aquí. No sé dónde me estaba yendo. Aquí. Y aquí. Y ahora le ponemos. Las paderitis. Bueno, claro, es que estaría mejor ponérsela de otro material, ¿verdad? Vale, vale. Déjame pensar. Si yo por un casual, me vengo aquí, me cojo esto, voy a mirar a ver qué puedo hacer. Ah, no, no me deja. Es que, claro, quiero saber cómo hacer para hacer la de... Ah, vale, de piedra, acabo de decirlo. Porque esto es bauxita. La tiene de piedra. ¿Me dejará? No. No sé cómo se hace. Una investigación profunda. Gracias. Lingote de aluminio. No, yo no quiero lingote. Yo lo que quiero es para hacer... Eh... Las paredes. Vale. Vale, 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 vale. Creo que ya sé, pues entonces nada. No pasa nada. Bueno, lo he dicho. Luego las hago. Vámonos a lo que nos hace falta, de verdad, que es que, bueno... Me voy a ir a un sitio que me ha salido, que es como algo de los robles. Pero no voy a coger robles porque necesito un hacha de metal o de acero y no tengo los materiales para hacerla. Así que, bueno, no me importan mucho esos árboles. No me importa y sí, porque como han visto, pues podría ser las paredes un poco más reforzadas. Ah, yo me lo necesito. Vale. El comerciante nos pide una cerveza. Y me bebí en el anterior vídeo tres cervezas. Increíble. Gente, increíble. Bueno. A ver. ¿Esto qué era? Ah, pero no puedo ir. Vale. Tenemos eso. Y luego tenemos... Tenemos... Esta de aquí. Una hora. Pues vemos. Son 40, gente, pero da igual. Vamos a investigar la zona. A ver qué tenemos. Todo lo que sea nuevo, así que nos diga, mira, pues aquí hay algo. Vamos a ir. Porque de hecho decía como que habían oído ruidos y tal. O sea, yo qué sé. Ir por ir a una zona que ya existe. No, porque eso lo puedo hacer fuera de cámaras. Pero si nos lo pide, sí. No sé. Por ver a qué nos enfrentamos. Llevo una pistola y llevo aquella arma dentada. Que no sé exactamente cómo se llama. Vale. Un bastón dentado le voy a llamar. A partir de ahora. Pero ya saben que depende de lo que sea. Lo que se avecine. Pues no sé si será suficiente. Ay, ay, ay. Mira, mira. Esto nos hace falta. Ay, tiene que haber traído un pico. Aquí hay alguien. Mierda. Se sigue bogeando, gente. Yo creo que es mi móvil. Bueno. Sobrada. Toma, ya tenemos un punto de nivel. Algún día le daré a la primera. A ver. El hambre te afecta el 6% más lentamente. Tienes un 4% de probabilidad de obtener mineral extra. Te curas a lo largo de 6 minutos en las artes. Vale. Este porque estoy harta ya de lo del hambre. En serio. Madera tenemos de sobra. Pero bueno. Nunca se sabe. Como ya no nos dan ni piedras ni nada. Pues vamos a aprovechar un poco todo. Vale. Qué pesadilla, eh. Uf. No me has quedado sin arma. Pues no me gusta esto, eh. Bueno. ¡Hostia! ¿Qué es eso que está en el mapa? La hostia. Gente. Yo no tengo tanta capacidad como para enfrentarme a eso, eh. Que de hecho no sé ni lo que es. Voy a ir por aquí porque quiero coger estas cositas que me hacen falta. Pero vamos. Porque quiero bordear el mapa. ¡Uh! ¡Madre mía! No, no. Que va, que va. Si me he quedado sin arma. Quita, quita, quita. Pero ustedes han visto. ¡Ay, ay, ay, ay! Y va el bastón dentado este. Y se nos rompe en el peor momento. Dios mío. Dios mío. O sea, daba miedo. Tanto punto rojo, daba miedo. En serio. A ver. Ya, claro. Y es que voy a ir. Pero voy con una pistola. O sea, me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Cosa mala. La pistola no está al tope. Va a empezar. No tenemos más armas. A puños. Tendría que ir. Sí. Sí, sí, sí. Es que no tengo otra cosa. Pero ¿por qué me meteré yo en estos líos? Es lo que me pregunto. O sea, me gusta sufrir. Claro que sí, hombre. Claro. Sí, es que... Madre mía. Y encima ya hay un tío ahí ya. Te esperas que tengo que comer. Y encima es eso. Que tenía sed. Te voy a tirar. ¿Sabes qué pasa? Que es que es eso. Que no quiero que me vea. Porque yo lo que quiero es bordear esto. Yo quiero lo otro, pero vale. Como tú quieras. Porque sé que suele estar en el centro. Vale. Ay, puta madre. Lo justo. La pala es justa. Que si no siempre me paso. A ver. Voy a ir así lentamente. Porque quiero salir de su círculo de visión. Porque me juego que su material estará por ahí. Cerquita. ¡Hostia! No, 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 no. Que para eso no tenemos balas. Para eso no tenemos balas. Que va... Que va... A que va a estar ahí justo en medio. Gente. Yo voy por aquí. Voy mirando el mapa en todo momento. Por eso estoy haciendo este recorrido tan largo. ¿Dónde puede estar? No sé si me da tiempo. No sé si me da tiempo. Corre, Romy. Corre. Tú puedes. Tú puedes. Venga, antes de que venga todo el mundo, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Venga que podemos conseguirlo. Por favor. Dios. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quita. 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 Me llevo esto. Me llevo... Bueno, esto ya... De hecho lo puedo usar. Que nada más que es una mejora. Esto. Y esto. La chapa te la puedes quedar si quieres. Fíjate, te la regalo. Y me voy corriendo. Pero corriendo, corriendo, corriendo. Ya está. Eso era lo que quería. Coger el cargamento y largarme. Largarme porque bastante tuvimos ya en el otro sitio. Que no puedo hacer nada porque vamos. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. ¿En qué líos me meto? Y ahora me sale un avión. Seguro. Ah, no. Me lo más. Vale. Hay gente. No sé. No sé qué hacer. Que tengo una mochila repleta de cosas. ¿Qué me han dado? Ah, mira qué bien. Ya está. Claro, pero es que con esto no hago nada. No hago absolutamente nada. Con un hueco que tengo aquí. Yo quiero saber cómo mejorar la mochila. Gente, sí. Sí, sí, sí. Porque en estos sitios sé que no hay nada interesante. A ver aquí, arbustos y pinos. Este no hay nada. No. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bosque de piro. Este nunca ha ido. A ver, tiene tres calaveras. A ver qué tiene. No, en este. ¿Dónde estaba el oso? Creo. Creo que sí, eh. Y la naranja creo que no podemos ir. Así que... A ver, en este. No podemos ir tampoco. Vale, no pasa nada, gente. No pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al motel? ¿Otra vez para...? ¿Es que no puedo? ¿Por qué voy a ir al motel? Si no tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tenemos que volver a casa? No me parece que nos da la energía para volver. Porque hemos cogido bastantes cosas. Que me encanta ese mazo. En serio, me encanta. Porque quita muchísima vida. Estoy súper enamorada de ese mazo. Y... Y es que no podemos hacer nada. Quería ir a muchísimos sitios. Pero claro, no cuento nunca con que estoy limitada. Porque con que te den loot como para llenar la mochila ya te quedas como... ¿Y ahora? Claro, contando. Con que tienes que llevar vendas. Tienes que llevar comida. Tienes que llevar agua. ¿Qué coño hago con mi vida? ¿Yo ahora? No puede ser, ¿eh? No puede ser. Vamos a hacer unas pareditas aquí, anda. ¿Qué vienen los zombies? Bueno. Y es que yo pienso. Y no te estoy viendo también. Vale. Dejamos esto aquí, si me lo permites. Gracias. Vamos aquí a ver qué tenemos. Vale. Tenemos esto. Perfecto. Después aquí... Así, no. Así, no. Aquí, pues... Nada. Sí. Los tornillos. Los espadadrapos. Esto como lo digo yo. Y... De aquí nada más. Y después ya si nos vamos para acá, pues mira. Aquí estamos poniendo como las armas un poco. Las armas y como lo que encontramos por ahí. Vamos a decir. Aquí está lleno ya. Este ya está lleno. Y después, perdón. Aquí dejamos... Dejamos madera, 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 dejamos piedra, bueno, vamos a hacer así. Colocamos esto aquí. Dejamos aquí la cuerda. Vale. Y esto, pues no sé dónde lo estaba guardando, gente. Yo creo que lo estaba guardando aquí. Ah, pues no me deja. No me deja. Claro, es que está todo petado. Pues, lo dicho. Está complicado esto. La verdad que no he ido mirando a ver qué me queda para completar estas cosas. Sé que aquí me queda, pues, esto. Dos de esto y ya está. Y ya la tendría. Pero de este me queda muchísimo. Ah, mira, podría darle esto. No me he acordado. Vale. Y... Bueno, pues, nada, gente. Anda, mira, se me han roto esto. Ni me he dado cuenta. Que no... Que no... Creo que he arreglado la puerta. Oiga. No me deja. Ahí se está aquí, se me deja. Oye, ¿te puedes creer? No me deja arreglarla. Voy a intentar moverla. A ver si me deja. O sea, lo que he tenido que hacer para arreglar la jodía pared. Bien. Bravo por nosotros. Vale. Te vuelvo a te voy a poner ahí. Perfecto. Y usted dirá, ¿y ahora no pones una pared? Pues sí. Pues no. Déjala así. Ah, me han dado cosas. Sí, vale. Y por cierto... Aquí no era. Si me equivoco, era aquí. Buzón. Bien. Guau. El mazo dentado. Muchas gracias. Cinta aislante. Botiquí. Masa de sierra se llama. Masa de sierra. Siempre será bastón dentado. Siempre. A ver. No, pero si aquí no lo puedo dejar. Bobis. Aquí no puedo. Tú no vas aquí. Tú aquí. El botiquín si puedo... No me acuerdo exactamente dónde era, pero yo creo que era por aquí. Si no me equivoco. Se está blagueando, pero fleje. Una cosa tremenda. No entiendo por qué. ¿Qué pasa, tío? De verdad. Se me está blagueando tanto. De los nervios me tiene. Vale, estaba aquí. ¿Ven? Increíble. Pero es cierto. Dejamos esto por aquí. Dejamos esto aquí. Tenía que ir al revés, pero bueno. Vale. Y nos falta averiguar dónde hemos puesto la maderita y todo. Vale. Creo que tengo idea de dónde está. Aquí. Que se me olvida fácilmente porque tengo cabeza... Ay, no. Vale. Mira, yo no puedo más la maderada aquí porque es que ya no me caen las cosas. No me caen las cosas. Bueno, gente. Pues nada. Aquí lo dejamos. Vale, que al final es el guiado aquí conmigo. Voy a ponerme el mazo en la mano. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Muchísimas gracias a la gente que comenta. De verdad. Las que me están dando consejos. Sobre todo en el último vídeo. Sobre el búnker. De verdad. Muchas gracias. Son muy bienvenidos. Tanto ustedes como los consejos. De verdad. Muchísimas gracias. Así que nada. Que aquí les dejo. Que en la próxima pues iremos al motel de nuevo. Porque tenemos que recuperar cosas para terminar ya de armar. Tanto la moto como el banco. No, la mesa de armero creo que se llama. Y yo quiero conseguir material para hacer paredes más fuertes. ¿Vale? Para que los zombies noten tan fácilmente. Ni tampoco la gente. ¿Vale? A ver si saqueamos alguna base de alguien. Y nada. Espero que les haya gustado. Que le den un like enorme. Que se suscriban si aún no lo están. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias!